Aquí vamos a conocer el departamento de... ven acá, ven acá, se está hipócrita Departamento de María Laura, ¿cómo es? María Laura Departamento de Tragabala donde duerme, donde solamente un día va a llegar María Laura aquí Ahí vamos a ver El terremoto, me derrumbó todo ¿Cómo derrumbó el teléfono? No, no, aquí dormimos, los puertos eran compartidos pero como se derrumbaron las paredes Mira, esta cama es mía, aquí dormimos yo ¿Cuál es tu cama? Está ni tonto, no tiene... No, 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 es que casi no me gusta dormir con todos Me da calor, me da calor Sí, aquí es mi cama Ahí, ahí, tu cama, a ver, acuérdate, acuérdate, acuérdate de Tragabala Aquí yo dormo mañana, aquí yo dormo feliz y contento, soñando a ver, soy como María Laura Aunque ella no me quiera, yo lo quiero igualmente en mi corazón Regla a conocer tu cuarto Ahí, 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 se va a contar, a ver Es que no conoce Tragabala No conoce a nadie, soy soltero y hago lo que yo quiero Porque si vienes a Puerto Viejo, yo ves, tengo este espacio para cualquier reina que venga La perfecta, la que Dios me mande Porque Dios me va a mandar una persona que me quiera No que quiera mi plata que voy a tener más después Porque con la bendición de Dios voy a tener plata y voy a triunfar Porque todo lo ya se lo pido a Dios y Dios grande Yo no sé cómo va a ser él, pero yo tengo que triunfar Solito va a llegar, ni para qué apresurarme porque, ves, con despacio llegamos lejos Porque si vas apurado es por la hueva Tragabala, ¿y para qué te pintas el pelo? Ya, para ahí me pinté para la gente el nuevo boludo de Tragabala A mí me lo va a pintar de amarilla en la otra, en el otro video va a salir de amarilla Bueno, y aquí está el plasma, ven El plasma es de Tragabala, este es tu plasma Es mi televisor chiquita ¿Y aquí quién duerme aquí Tragabala? Aquí duerme mi tía, aquí duerme mi tía ¿Tu tía? Mi tía, tía, tía Aquí duerme mi tía Aquí duerme mi tía, aquí duerme mi tía cerrado El tío acá viene el otro, bueno, ya Tragabala necesita un billete, tú necesitas un billete para arreglar la pared ¿Qué te tumbó aquí a ver la pared? Claro, aquí estaba la pared Aquí está aquí, 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 güey Está una pared, mira ahí, aquí necesita un billete para, para cómo es Reconstruirla ¿Cómo? Reconstruirla y lucirla La pared también lucir la pared Esta pared también aquí, mira, aquí también hay otra pared Y que mi abuela ahí han hecho todo lo posible para que el cuarto se compara La pared Y así tú no tienes cómo arreglar las paredes, te están metiendo usted en la discoteca Ahorra, no sea Gil No, es que a veces también me invitan y me dan todo gratis A veces te mandan una barraca de viveres, eso tienes que decir ¿Sí o no? Claro No estás tomando Para ver eso que te va a gastar sus 10, 20 dólares porque igual gasta Comprate un saco de cemento Comprate un saco de cemento ¿Sí o no? Claro Un saludo para los fans de Tragabala Un saludo para toda la gente que me conoce Todo bien ¿Y los fans de Tragabala? Todo bien, es todo mal A los bien, más claro Dile un saludo para todos los fans de Tragabala Un saludo para todos los fans de Tragabala Nos tratan las joyas Hací el valle Hací el valle Ah, ¿qué hace? ¿Y él vende? Claro, él vende, ahorita porque está un poco enfermo ¿Esta le vende? Claro, esta le vende No, yo también recuerdo cartón Y mi abuela ¿También recuerdo cartón? Ah, ya No, yo también recuerdo cartón